¿Qué se vota cuando los dos rapearon? Perfecto, boludo, porque... ¡Batalla de octavo! Chase Teorema, guacho. Chase Teorema, ¿qué hago? Me pongo a llorar, boludo. Me pongo a llorar. Claro. Votar un Chase Teorema es como votar entre tu papá y tu mamá, boludo. Dejame joder. ¿Batallaron Chase Teorema alguna vez? A ver. Chase Teorema no me acuerdo de ninguno, ¿eh? Chase Teorema. Teorema, Chase, batalla de exhibición en Ghetto Dreams. Batallaron en un 2 vs 2. Teorema y Papo vs. Chase y Stuart. God Level. Claro, en la última God Level. Y no, y nunca más. Chase Teorema, mirá, acá hay otra. En Rapsodia Internacional 2019. La voy a ver después a esa, ¿eh? En un mano a mano. No tiene muchos manos a manos Chase Teorema, ¿eh? Estamos por ver algo único. Dame los puntos, pu, 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 pu. Dame los puntos y me voy con este brillo de un anillo hacia Saturno. Hoy vine a improvisar con este talento rotundo. No hay nada que demostrar, solo venir a rapear y punto. ¿Qué dice Medellín? Que me levanté la mano. Tú sabes, hermano, que tengo la letra dota. Están me trayendo disparos. La tengo en una, la tengo en dos. La tengo en una, la tengo en dos. La vuelta a la luna, roda mi fortuna. Así que me dispara, dispara mi plan. De los cubos en 1, 2, 3. Mi hermano, tengo fuego interior como volte. Tú no preguntes porque es que no te responderé. Y preguntas porque huevo, que hago fuego y también fe. Hoy dupe como Moltres. Estás en el Moltres. No puedes con mi poder enorme. Terminas todo de former sin ser galinier. Voy a hacer que te formes con mi nivel. Y que te informes de todo este papel. Aquí en Medellín no me den gym, gym. Porque yo soy de aquel, así nomás. Con esta destreza y con mi nivel. El chaycito entra y esa es la cereza del pastel. ¿Qué pasó con el estilo? Estamos rapeando, mostrando con los pupilos. ¿Qué pasó? La gente sabe que no pone pausa. Los paisas se hacen mis causas. Hermano, pausa. No. Esto no pausa, ni pausa tiene. Pero tú eres el causa, más yo el que causa level. Esto está dentro de mis genes. Esto por si te preguntas, esto qué causa tiene. Esta es mi causa, represento al caos, al caos y la confianza, al caos y la templanza del hip hop. Es el caos y la templanza, al revés, como la carta del tarot. Tarot es tarot, te disparo, que ha hecho esto, parece que a los putis... ¡No! ¡No me jodas! ¡Tú crees que eres blanco, capop! ¡Yo te ganaré! Porque tú solo eres Black Ops, yo Modern Warfare 3 Yo, me escuchas como un par Tengo todos los versos, yo la glándola ando en tono black Ey yo, esa es tu experiencia Me hablaste de las causas, yo soy la consecuencia Mejor tener paciencia Porque tú sabes que Jaycito rompe con su previvencia Esto es sentido de pertenencia Hoy ya contra mí vas a perder la competencia Yo no voy a perder la competencia Yo soy como una tortuga porque avanzo con paciencia Estoy hablando con la conciencia Habitando el tercer ojo que tengo, clarividencia Esto es rap por esencia El Teo, ninguna se la piensa Eso me daría vergüenza y mucho más contra mí Tú hablas de formas y el Teo deforma el free Todas las calzos, Modern Warfare 3 Bueno, llámame Warzone Porque entré en su mente y solo con un botón Hago que todos se conecten Que se desconecten, que se desconecten Si yo tengo el ki Si al final es el extraterrestre el que está aquí Y tú me hablas de que te formarás el free Entonces que el free tenga forma depende de mí Así nomás te la respondo Estás en paz, te vas al hondo Voy atrás, hermano, el combo El gran combo y no este Puerto Rico, Medellín Hermano, yo te complico Yo te mando para el gym Soy como gym de la cuna El king de la cuna Porque empiezo con el beat Y esta shit no es de pluma Yo lo improviso así Con el beat no hay ninguna Tranquilo como un gato Pero fuerte como un puro ¡No! Chase, qué manera de cerrar, boludo Chase Gente como Chase y Torema Convierten al freestyle en algo hermoso El freestyle puede ser muchas cosas Puede tener muchas formas Te puede generar muchas sensaciones Estos tipos lo hacen hermoso Le dan belleza al freestyle, boludo No sé, es un freestyle tan lindo Que hacen los dos, boludo Qué lindo, boludo Qué bueno Nah, esta batalla es imbotable Esta batalla es imposible de votar Vámonos en tres Uno Un mapa de people Music de verdad como los Beatles Loco, la rapeamos, la tiramos y nos fuimos En Medellín yo te muestro el equilibrio Sigo la corriente de mi torrente sanguíneo Yo te muestro mi dominio Es la luz sagrada, la palabra del raciocinio Y en el espacio vino Anda más despacio Yo te ocasione dolores en el intestino En trance Totalmente en trance No solo por palmas Tú lo sabes, por eso te salvas Algunos rapean y solo cantan Por la aprobación, no por el don de la palabra Hoy resalta El jaycito es el que falta Yo me mantengo con el teo, no paso palta Hoy canta el original Juanca En nombre del Juan, el dominican canta Magníficas cantas Magníficas cantas Magníficas cantas Filipe Lampanca Se me va la terminación Esta es la germinación de Juanca O la dominación del don que parece dicción Rapeo con la voz del corazón No dejen que la presión de la competición Arruine el lado artístico de esta presentación No trajo el sol El jeep vine a mandar yo Dejando el alma por el real hip hop No importa Sigue ¡Cállate! Me toca ahora contra el dominical Juanca Pero yo traje mi lirica al arma ¡Ay! Hoy las líricas cambian y no soy quien habla Las estadísticas parlan ¡Ay! Lo ocupo en un punto justo Cuando el micro está en el corazón Razón, visión profundo ¡Ay! 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 Como el punto, como en Venecia, como en Italia La conciencia regresa Comparar mi freestyle Es una pintura de Leonardo da Vinci Renacentista ¡Ay! O como un Miguel Ángel Si rapeo, que no es diablo Si rapeo canta un ángel ¡Ay! Si rapeo, hablo Dios Y no es solo por mí Todos tenemos esta voz Todos tenemos esta conexión, mi hermano Por eso en Colombia me levantan las manos ¡Ustedes son mis hermanos! Hoy gana el rap chileno Hoy muere el rap peruano ¡No, no, 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 no Hija de putamente buenos son, boludo No pueden ser tan buenos, boludo ¡Ah! Emocionante Claro, boludo ¡Qué lástima! Que esta batalla tiene que durar 7 horas, boludo Que no dejen de rapear nunca, boludo Debeía ser eterna esta batalla ¡Qué buena base! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos en 3, 1! Lluvia de líneas, lluvia de líneas, lluvia de líneas Me siento como un cuarto porque estoy haciendo alquimia ¡Mapi, no sientas envidia! Soy una ecoprofecía que se cumple, que no está escrita en la Biblia Tampoco soy la Biblia negra Tampoco soy la Biblia blanca ¿No? Pero tu flow se desintegra Te quedas sentado en la banca ¡Oh! Porque saben que soy el Saiyajin El Saiyajin de verdad Y así me dicen Soy un Saiyajin de verdad Y hoy vine a matar a Freezer ¡Oh! Sea corte o sea black Sea corte, no me el corte Espero que sea rap DJ Sónico detrás DJ Sónico detrás Son mis cólicos de rap A los alcohólicos de rap Los tengo a todos más Así prendidos El micrófono está en sonido Oye, niñito malagradecido ¿Quién se mintió tanto? ¿Por qué crees que vas a poder conmigo? ¡Última, última! ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu hermano o tu prima? ¿O si no, nadie más? ¡Oh! Este es el verdadero rap Debo pasar a la siguiente Jace, que descansa en paz Que descansa en paz Quédate en la boca y mira para atrás Hermano, yo soy bueno Tú eres bueno, yo soy más ¿Quién te mintió? Ni mi mamá, ni mi papá A mí me enseñaron siempre A hablar con la verdad Por eso es que me mantengo real No tengo a ningún rapper Ni en altar, ni en pedestal Y tú dices de la biblia Tu biblia es de cristal Porque dice muchas cosas Y todas terminan mal Y tú dices por qué Tú no tienes free Si yo robo todos los templos No puedes contra mí Y dicen que vas a ganar Pero no eres MC Porque si yo muero Igual estás necro por mi país Pero eso no va a pasar Mientras yo esté aquí Porque tú eres solo un yaki Y un proyectil Eres como un chistecito Un chismecito Este vitocito Idiota, te rompo electrolitos Al respecto, chicos Te cuento lo que vomito Si yo llevo, me elevo Y llego hasta el infinito Tú eres el Teo Sé que tú eres mi hermanito Pero te voy a romper Porque gano cuando compito Lo amo por mi mamá Por mis hermanos Por Michelle Y por toda la gente que amo Por ese nivel El papel que yo amo Hoy día voy a ganar Por el freestyle peruano Por favor, boludo Sigan rapeando toda la vida Guacho, por favor Sí, qué hermoso Fundanse un abrazo, boludo Porque el freestyle El freestyle es hermoso Y estos tipos Lo hacen más lindo todavía Qué lindo, boludo Qué lindo No sé quién va a ganar Pero es lo que les digo Esto es imposible de votar Esta batalla es sencillamente Imposible de votar No sé, no sé cómo va a ser el resultado No sé a quién se la van a dar Pero Den a quien se la den Yo creo que nadie puede decir nada Del resultado Porque puede ganar Jace Puede ganar Teorema Puede ser réplica Y Qué se vota cuando los dos rapearon perfecto Yo creo que rapearon perfecto los dos ¿Cómo se vota? Réplica Dos réplicas, un Jace Qué linda réplica vamos a tener Dos minutos, cuatro por cuatro libre A ver A ver No hay conceptos vírgenes Tú ya sabes que yo estoy rapeando con todos los líderes Ey yo No importa el agujero negro Quiere decir que te estás consumiendo tu cerebro No estoy consumiendo mi cerebro Estoy hackeándolo como un hombre de negro Mi cerebro no se consume Yo tengo un cerebro psicoanalista como el asesino del perfume Ey Del perfume no te subes con virtud Yo empiezo a rapearte, mato en un espondiluz Destella la estrella de Hollywood Quieres hackearlo pero te dejo como un anonimus El tío te quema con rap El yo mi hermano con salteo es un problema total Yo Llevo la escena con rap Una estrella de Hollywood y yo el sistema solar La gente te mete chines a la mano por el rap Si ya sabe que yo rompo todo el título en los tracks Como sabe que estoy ganando Se pone a gritar Ahí se ve hasta donde puede llegar su inseguridad Habla de la inseguridad pero tengo claridad En la actualidad rapearé mi especialidad Tengo la cualidad, el micro lo tomo con responsabilidad Aquí tienes mi habilidad, rapeando con tranquilidad Rapeas con tranquilidad, aquí va mi habilidad Yo tengo más lírica y más balística Tú sabes que tus letras son todas típicas Parece que no tiras una ni una específica No tiro ni una específica porque todas las improviso Porque creo infierno, también creo paraíso Porque a los enfermos dejan de ser esquizo Y te mueren mirando al espejo como Narciso Yo no me traigo porque soy Narciso Ey yo, hermano, tú te olvidas lo que te hizo Estás esquizo, creaste el infierno y el paraíso Pero yo soy el purgatorio de los hechizos Sale cara mi mente No tengo ninguna preparada Y tengo mi espada vigente Te tiro bala, escala en mi frente Esta batalla está ganada Vamos para la siguiente Se acabó, se acabó Río, Río No, no, hermoso, hermoso Qué batalla, boludo, qué batalla No sé si no fue la mejor Fue la mejor batalla de octavos, ¿no? ¿Qué les parece? A mí... Ah, pasa que las del principio también estuvieron buenas, eh No sé si no fue la mejor batalla de octavos de final Mirá vos, los que no eligió nadie encima Quedaron ahí porque nadie eligió a ninguno de los dos Y porque... Por el azar del sobre A ver Teorema, mirá En el ciclopedia dio réplica de vuelta Teo Sí, estuvo un poquito más arriba Teo me parece Pegó un poquito más fuerte las respuestas Pero cosas demasiado milimétricas, boludo Qué hermosa batalla La voy a ver una vez por semana de acá hasta que me muera No, pero postre Batallón total Bueno, me voy a comer, viejo Me voy a traer la comida acá, igual, eh Sigo mirando A verás a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Yale, alerta del canal!